Música ¿Cuánto tiempo duró? 20 minutos, con 20 minutos los ríos crecieron 5 metros 40 minutos y se desborda el toro puente ¿Vai a salir en vivo acá? Ya salimos Ya salimos Ya salimos Este que me llaman Este que me llaman Este que se llama Este que me llaman Este que me llaman Este que me llaman